La ciudad de la paz, queridos alumnos, queridos de todo Bolivia, hemos legado al sector que nos dice el desayuno en tan solo 5 minutos. Ahora se ve. Ahí está llegada, ¿está? Bueno pues. Pero llegamos al final. Dígame usted, caballero, más a menos corazón. Corazón. ¿Cómo estás? Pues bien y feliz y tocho de la vida, porque este desayuno va a ser para una persona que me ha alegrado el día de ayer. Se llama Mariel. Mariel. Un saludo a Mariel, un beso para ella, cariño que te vaya muy bien. Sí, sí, gracias por alegrar mi día de ayer. Sí, hoy día. Gracias. A ti, Mariel. Marielita. Porque te conozco. Ojalá que sea todos los días de mi vida. La única, la única. Perfecto, gatito. Muy bien, preparad. Vamos a preparar manzanas rellenas de granola. Ah. De granola, ¿no? Qué rico. Bueno, pues señores, que comience el cronómetro. Cronómetro en pantalla en 3, 2, 1, tiempo. Primero, ¿qué es lo primero que hacemos? Pancitos, o sea, pancitos. Llevar a la tosadora. Muy bien. Oye, padre. Vale, vale. Estoy con el olorilloso. Habla de Mariel y... Oye, hasta Tarija quiero mandar un saludo al señor Luis Udía, que está de cumpleaños. Le deseamos todo lo mejor de parte de todo el equipo de Al Día. ¡Felicidades, don Luchito! Soy Luis Udía. ¡Felicidades! ¡Que la pasen muy bien! Seguimos con la manzanita, ¿ahora? Cortamos la base de la manzana. Ya. Bueno, no la base, la parte de arriba, ¿ok? Independientemente si es roja o verde, da igual. Da igual, da igual. Sí. Sacamos el corazón, que ese corazón no nos sirve porque tiene las pepitas, ¿no? Ajá. Sacamos... El corazón. Las pepitas. Bueno, aquí estamos. Y comenzamos a sacar el rellenito. ¿Ya? El rellenito. Patito, ¿tú no hace, men? Sí. Y vamos a la fuente, el relleno. ¿Eso lo estamos mezclando? Nada. Ah, no. Lo que pasa es que en la anterior manzanita no le puse limón. No nos vamos a olvidar ya, chicos. Poner limoncito porque si no, la manzana se va a comenzar a oxidar. Limoncito. Ah, mirá, me sabía hacer tipito. Un tip del gato ché. Es cuando es encerada de frutas, por ejemplo, pues le ponen limoncito para que el plátano no se oxide, la manzana, ¿no? Triguito. ¿Trigo? Trigo. Es todo, de una vez, ¿no? Vamos a atacar, ¿no? ¿Qué es eso? Arrocitos. Ay, eso es arrocesio. Ay, qué rico que esto me gusta. Bueno, vamos a dar un saludo de paso a Yalmar, el experto en arrocitos. ¡Ay! Se tiene la fábrica de arrocitos, Yalmar, parece que hace mucho que no trae arrocitos. Vas a activar, vas a activar la fábrica de arrocitos, me dice. ¿Dulce de membrillo o dulce de batata de camote? En este caso, dulce de camote. Y como siempre les digo, me encanta mezclar con algunas hierbas. Hierba buena. Hierba buena. Hierba buena. Hierba buena. Muy bien. Deliciosa hierba buena. Ahora, este ingrediente es a mí el que me sorprende. El que te sorprende, la pasacalla, ese va a ser para adornar, ¿ok? Ah, ya. Bueno, pues. No nos olvidemos, algo muy importante que tenemos que tener todas las mañanas, porque tenemos que mezclar esta preparación con yogur Tolón. Así es, porque te invitamos a probar el nuevo yogur de Bibile Tolón, el alimento ideal para toda la familia. Pruébalo en sus diferentes sabores, frutilla mora, durazno, copo y también puedes disfrutar de los nuevos sabores manzana piña y frutilla plátano. No te quedes sin probarlos y disfruta del yogur Tolón cada día de la semana. Encuéntralos en mercados y supermercados de tu ciudad. Tolón, el yogur hecho para la familia. Y el yogur Tolón es un producto del grupo Benalú. Excelentísimo. Bueno, nuestro preparado. Chicos, yo envía un saludo a hermano Camilo, a Richard Pérez, ¿qué? A Richard Pérez, a hacer un saludo. Al mundo del celular ya se activó, apareció, ¿no? Que estaba un poquito. Ahora es Don Richard Pérez. Ah, Don Richard. Don Richard. Don, ya no Richard Pérez. Don Richard Pérez. Hermano Camilo. Caballero. Don Richard Pérez, un saludo. Ya vuelve, ya vuelve. Excelente. Ya vuelve la fecha, perraiga. ¿Cuándo vuelve? ¿El lunes, no? No sé. El 25, me dijo mi. Ah, le queda todavía. Ah, esa es la primera manzanita. Oye, qué rico que se ve esto, ¿ah? Y además que es un desayuno muy natural y nutritivo. Sí. Me encanta cuando haces estos desayunos. Ahora, se dice que la mejor fruta es la manzana, ¿no? No, gatito dicen que una manzana. Una manzana al día te invita la visita al médico. Exactamente. Ya sacamos el... Sacamos las tostaditas. Tstaditas. A nuestro cartito de presentación. Hermano. Hermano Camilo. Ahí estamos. Excelente. Y seguimos rellenando nuestra manzana. Un minuto y algo más, gatito. Ah, más que suficiente. Más que suficiente. A ver, esto más para acá. Mira eso. Oye, qué rico que está. Amanecer inspirado hoy día, creo. Ah, súper inspirado. Amarillete inspirado. Mariel, te dio la inspiración necesaria. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Déjeme la que Mariel está viendo ahorita el desayuno. Se está antojando, Mariel. Ojalá, ojalá. No, uno para Mariel va a ser. Me alegría mucho que esté viendo. ¿Es su novia, Mariel? No, es su amiga no más. No. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Como dijo Rizal Pereira. Por ahora. Una pasancaya encima. Son rica que es una pasancaya. Un saludo a la gente que nos sintoniza en Copacabana. Ay, sí. Uno de los lugares donde la mejor pasancaya. La mejor pasancaya. Así es. En Copacabana, qué rico. El detalle de la pasancaya, por eso a mí me parecía importante. Tampoco nos olvidaremos. Un poco de chía. Un poquito de chía. Qué maravillosa presentación, gatito. Realmente nos sorprendes cada día. Si me miras, yo me muero. ¿Saben qué? Para un fin de semana en la mañana. Todavía que los chicos están de vacaciones. No sé. Los chicos que están todavía en este receso pueden hacérselo. Para experimentar un poco, ¿verdad? Tres, dos, uno, tiempo. Y está listo nuestro desayuno, señoras y señores. En tan solo cinco minutos. Tengo que sacar fotito de eso porque me piden que se suma la gana social. Bueno, chicos, de paso, aprovecho. La señora Judith les envió un mucho saludo. Juan Pablo, Héctor, Fabián. A todos nos ve cada mañana. La señora Judith, aprovecho de mandarle un beso enorme. Bueno, gracias por hacernos este preparado. Reiteramos lo que tendremos más adelante, por favor. Más adelante vamos a preparar una pizza rellena. Un strumbulli vamos a preparar. Qué rico, señoras y señores. No se puede perder esta receta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos vamos bailando a los italianos. ¿Debo ser un italiano? Un italiano, querido. Oscarito. Para cerrar nuestro sector. Porque faltaría el pandero de... De Richard. La pandereta de Richard, ¿verdad? ¡Ritchi! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Se vio la pizza. Se vio la pizza, señores. ¡Enseguida retornamos! ¡La pizza en el día! ¡Qué pase! ¡Ay, Dios! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Eh, eh, 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 ¡Gracias!